Alegrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 24 de octubre. ¡Claro que sí! Además, en este día ofrecemos la Santa Misa por nuestras familias. Si quieres que pida por la tuya, escribe por favor sus nombres en los comentarios. Gracias y que Dios te lo pague. Amén. Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob. Regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 125 vamos a cantar todos juntos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Todos grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Señor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Todos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Segunda lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió. Asimismo, la dignidad de sumo sacerdote se la otorgó, quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote, eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿cómo están? El día de hoy es domingo. Nosotros, los sacerdotes, vamos a celebrar la misa. Y deseo de todo corazón que ustedes, por favor, vayan a la iglesia y con mucho respeto y admiración, asistan a este bello sacramento de amor y de salvación. Por favor, dime en los comentarios, ¿a dónde vas a ir a escuchar la Santa Misa en este domingo tan bonito? Amén. Y bueno, en el Santo Evangelio escuchamos un mensaje muy importante. Hay un ciego que sabe que Jesús va a pasar y, desde luego, aprovecha la oportunidad y hace lo que puede para llamar su atención. De repente, este ciego comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este es el grito del ciego que está desesperado para que Jesús le ayude. Y desde luego, este ciego manifiesta una fe impresionante, una fe muy hermosa a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate qué bonito la perseverancia de orar. Nos dice el Evangelio que este ciego grita muchísimas veces, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hasta que por fin Jesús se da cuenta. Primeramente, hermano y hermana, nosotros en la oración tenemos que tener esta misma actitud. No tenemos que rendirnos a la primera. Yo sé que muchos de ustedes ciertamente necesitan un gran milagro necesitan que Dios les escuche, que Dios les ayude. Pues bien, no se rindan de hermanitos. Nuestro Señor quiere ayudarles y quiere darles la salvación, pero deben de tener insistencia. Deben de ser perseverantes. Los milagros del cielo no llegan rápidamente, llegan cuando tienen que llegar. Pero mientras tanto, tú no te rindas, no te desesperes, sino mantente constante, gritándole a Jesús, como este ciego de nacimiento, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y tanto efecto positivo tiene que nuestro Señor Jesucristo se acerca a Él y le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. Hermanos y hermanas, Jesús nunca se cansa de decirnos que lo importante es la fe. Lo importante es que creas en Jesús, que creas que Él tiene el poder, la honra y la gloria. Así es que, por favor, querido hermano y hermana, a partir de ahora, ponte en las manos de Jesús y confía plenamente en Él, porque Él todo lo puede, Él todo lo alcanza. Qué bonito sería, hermano y hermana, que tuviéramos una fe, como dice el mismo Jesús, capaz de mover montañas. Pero hay muchos de nosotros que nos falta fe. Así es que comencemos a trabajar el día de hoy para dar pasos firmes hacia el camino de la esperanza, hacia el camino de la fe, hacia el camino de amar a Jesús. Y bueno, ya para terminar, este domingo estamos celebrando en la Iglesia Mundial el Domingo Mundial de las Misiones. Y eso significa que tú y yo tenemos que rezar por los misioneros. Yo sé que en las noticias, en muchas ocasiones, solamente se escuchan malas nuevas acerca de la Iglesia. Pero hermano y hermana, en este Domingo de las Misiones, tenemos que recordar que hay miles de personas evangelizando, hablando sobre Jesús, sobre el Evangelio, bautizando, convirtiendo a los demás. Y estas personas, estos misioneros, necesitan de tu apoyo, sobre todo de tu oración. Ojalá y en este día, tú y tu familia puedan ofrecer un rosario o alguna otra oración por todos los misioneros, para que sigan adelante, predicando, para que sigan llenos de fe y de inmensa alegría. Acuérdate, hermano, hay miles de misioneros en todo el mundo que con alegría, esperanza, dejándolo todo, están anunciando el dulce nombre de Jesús. Ojalá y tú te puedas acordar de ellos y los puedas poner en tus oraciones ante el altar de nuestro Señor en este Domingo Mundial de las Misiones. Si tú vas a rezar por los Misioneros, pon el emoji de una flamita en los comentarios. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor de todos ustedes. Les mando un abrazo inmenso y les recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Dios es fantástica. Amén. Gracias por ser parte de esta parroquia digital. Por favor, si la vida es difícil para ti y estás a punto de caer, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de doblarte, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de arrodillarte, que sea a los pies de Cristo. Amén.